Hola, mi nombre es Lorena García Ross, tengo 25 años y soy artista. El nombre de esta muestra es People, estoy presentando 12 cuadros y todos son referidos a artista, por eso el nombre de la muestra. Comencé a pintar desde muy chica, desde los 6 años más o menos, con una amiga de mi mamá, que era licenciada en artes plásticas, tomaba cursos particulares. Más allá del curso, siempre me gustó el tema del arte y dedicarme a hacer las cosas que más me gustaban. Por ejemplo, algunos dibujos en especial, como cuando uno siempre dibuja lo que está de moda también, aparte. Una vez terminado el colegio, me decido por arte, hago solamente el primer año de la facultad de artes plásticas y me cambio a la facultad de arquitectura, buscando otro tipo de rumbo, siempre teniendo en cuenta todo lo que es el tema del arte, la morfología, los colores y toda la textura. Siempre hacía cuadros, pero todos personales. Siempre hice cuadros para mí, para familiares, para la gente más cercana. Surgió todo con una amiga. El primer cuadro que hice fue el de Marilyn. El primer cuadro de esta colección fue el de Marilyn. Buscando todos, todos están basados en imágenes de internet, de blogs, que uno sube una foto editada, otro va, la descarga, la modificas a tu manera. Cada persona le da un retoque. Hoy en día, con la cantidad de programas, tecnología, lo podés modificar a tu manera y le das tu toque personal. Lo que yo hice es, al de Marilyn, plantarlo tal y como estaba, porque me gustaba. Y de ahí surgió la idea de hacer personalidades que hayan marcado su huella en algún tiempo o historia. Y terminé decidiéndome por cantantes, que era lo que más me gustaba. La técnica es acrílico sobre lienzo. La cantidad de colores es ilimitado lo que lleve. Yo una vez que la descargo a la imagen, la edito a mi manera, le cambio los colores, le cambio ciertas cosas. Descargo la imagen, le doy el toque que yo quiero, con la cantidad de colores que me parecen correctos, le cambio las cosas que necesito para que quede a mi manera y la plasmo en el lienzo. Con acrílico. Y me gustaría llegar a perfeccionarme más todo en lo que es el arte pop. Es lo que más me gusta por los colores. Me parece moderno, me parece muy que te activa el color. No es lo mismo entrar a un ambiente vacío que entrar a un ambiente con un cuadro colorinche, un cuadro que le dé más sentido, digamos, al lugar. Y el sello quizá más que nada sería el tema de hacer las personalidades. Mucha gente me ha dicho, che, pero no pintás paisajes, no pintás. Y bueno, es lo que uno más se deliga al movimiento que más le atrae. Yo creo que a todos le pongo el toque de color característico del claro, del color cálido. Siempre llevan un color más llamativo. Lo saturo al máximo al color. Y nada, creo que me encanta hacer rostros. Me gusta mucho hacer rostros. Y en el tipo de pop art con una mezcla de cubismo, las líneas rectas, todo lo que es perfecto, digamos. Quizá es una obsesión personal, pero es lo que más me gusta. Los cuadros de esta muestra están todos para la venta. Se pueden comunicar conmigo o al celular, que es 156-290-490. O mediante Facebook también, como Lorena García Rosa. ¡Suscríbete al canal!